El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Duarte aplazó por tercera vez la audiencia preliminar que se le sigue a dos hermanos acusados de ultimar a tiros a un joven en gasolinera del municipio de Pimentel. El referido tribunal aplazó dicho proceso, así como una revisión a la medida de coerción que pesa contra los imputados Ángel García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, acusado del asesinato de que el mismo C. Santos Enríguez, que recibió varios disparos en distintas partes del cuerpo. Bueno, que si ellos no van a hacer nada, la vamos a hacer nosotros, la audiencia con la mano de nosotros. Y no, no importa, porque no les tengo miedo de ser más picados. Bien, la revisión de oficiosa a la cual estamos convocados para hoy fue aplazada en vista de que a nosotros, como abogados de la defensa, fuimos notificados de la convocatoria a la revisión oficiosa en el día de ayer. Es sabido que hay un plazo de 48 horas en el establecido con el artículo 138 del Código Progresal Penal para los representados con dar la posibilidad de ejercer el derecho de posicionar presupuesto. Pasado en esa disposición, la magistrada ordenó el aplazamiento de la revisión para mañana. Obviamente, como no se puede conocer la audiencia preliminar sin antes haberse conocido la revisión, fue la audiencia preliminar, fue fijada para una fecha posterior, pero la revisión se está para mañana a la 2 de la tarde. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.